Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí otra vez para ir a un nuevo santuario, por ejemplo este de Rakudait. Vamos a ver qué pasa con él, a ver si se nos da bien en este caso. Y vamos a continuar con esta dinámica de hacer santuarios, santuarios, santuarios y ya pasaré a hacer la historia. Vale, quería contaros que como veis estamos en pleno verano, estamos a mediados de julio ya y seguramente sea algo... No, se viene la... Qué mala suerte. Bueno, seguramente intente dejar vídeos preparados, ¿vale? Pero no sé si me dará tiempo a hacer todo, porque me voy a Vigo, no podré grabar, entonces no sé si me dará tiempo para dejar vídeos preparados para todo el mes de agosto. Me voy todo el mes de agosto, así que si no ya continuaremos a la vuelta. Sí que es cierto que vengo yo solo un par de días en agosto, pero bueno, no es gran cosa de días lo que vengo. Tengo que bajar. Tío, me raya lo de... Vamos a romper esto. Una lubinita. A ver el Koloja, ¿a dónde me hace ir? Quiero ir con mi amigo. Uh, ahí arriba, ¿eh? Porque no voy a... Porque no voy a ir a... Llevando las dos cosas. Si no, me lo llevaba, ¿eh? Está la piedrita. Oye, ahora la piedrita de Marras está bien lejos, ¿eh? ¿Qué hay ahí que me... No quieren poner tan chungo. Aquí tenemos como una especie de coche... Que podríamos usar... Para llevar esto... Mira, aquí ya lo tengo montado. Así que... Lo agoplamos. A ver... Ahí. Vamos a coger esto... A ver... ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿Pregunta a ese chico? Bueno, no le pregunto algo. Porque tiene pinta de que si le pregunto... Malo. Pero bueno, vamos a preguntar. No perdemos nada. Vamos a ver qué quiere esto. A ver... Ojalá me ayudara. A ver... Me... Separe de mi grupo. Vagando en busca de ellos. Tanta vuelta. Grito que había deshidratado. Ahora no me puedo ni mover. Fruto acuoso. Toma, claro. Y solo es esto. Pues mira... Me ha quedado tanto de ver un fruto acuoso. Ahora ya me puedo mover perfectamente. Vale. Y ya está. No me das nada. No me da nada, eh. El tío... El tío mierda. A ver... Esto está mal... Orientado. No, lo que quiero desacoplar es esto. O no puedo desacoplar esto. Bueno, pues... Pues nada. Lo llevo... Del revés. Mucha potencia no tengo. Porque no tengo pilas. Hombre, con esto... Igual hasta puedo... Llevar al Colog, ¿no? ¿Dónde estaba el Colog? Estaba por aquí. Ahí está. Se me va a acabar la batería justo. Así que me viene de locos. Así que me viene de locos. Y... Quiero llevarte. A ver, tío. Ahora. Fue lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado coger al mierdecide del Colog. A ver, pesado. Vale. Aquí te dejo... Hablar. Venga, dos semillas Colog. Ya nos llevamos por aquí. Esto vamos a aprovechar que me he bajado. Para subirlo ya a un nivelcito. Y... Dirigir. Vamos por aquí. Todo por aquí. Muy bien, muy bien. Cochecito, muy bien. No era tanto trayecto, ¿eh? Al final, como vas entretenido con lo del Colog y tal... Por suerte que han tenido que... Está en la misma dirección, ¿eh? Vamos a quitarlo. Y... La apoyamos aquí. Perfecto. Pues mira, ya tenemos esto. Dos en uno. Santuario. Y aún encima Colog. Dos semillitas Colog. Así que perfecto. Entramos directamente. Y listo calisto. Bien. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Aquí está. A ver que me... Gran Mandoble. Zeonialo. Pues vamos a quitar... Este mismo. O esto mismo. Mandoble no me... No me atrae mucho. Pero bueno. Me servirá. Perfecto. Pues nada, chavales. Aquí lo tenemos. Un horbecito luminoso más. Será bastante sencillo. Ya veis donde... Donde estamos. Y... Otro horbecito más. Para... El saco. Estamos en medio del canal... Este de Gerudo. Tendremos que investigar muchas cosas por aquí. Pero... Yo ahora que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y os haya ayudado. Sobre todo a la hora de conseguir los... Los actuarios. Os ayude. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. A más a vuestros amigos. Espero vernos pronto. En el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.